¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en el local de Acuarios 4K y tenemos por aquí a Gelio de Acuarios GCM con sus nuevos juguetitos. Nuevas chucherías que veremos a lo largo de este vídeo porque se viene montaje nuevo que van a llevar a cabo tanto Gelio como Javi porque van a hacer una fusión entre acuarios de agua dulce, acuarios marinos, en ese proyecto que estamos viendo ahí. En el proyecto de macroalgas van a hacer ahí una especie de aquascapping que ya iréis viendo porque va a ser una pasada. ¿Qué es todo esto? ¿Queréis que explicamos un poquito el material que vamos a emplear el día de hoy para tratar de conseguir montajes como los que estáis viendo en pantalla? Bueno, pues quedaros con nosotros hasta el final del vídeo, reventad esto a likes porque hay que hablar de dónde viene todo esto y qué es. ¡Vamos a ver! Bueno, pues todo esto lo vais a poder ver desde ya en el enlace que tenéis aquí arribita, ¿vale? Os vais al canal de Gelio, Acuarios GCM, porque todo esto se lo han mandado desde Peces al Corcón, ¿vale? Una pasada, tanto la urna bio como la pantallita, una Twister serie C que es una pasada, una maravillita. RGB como estamos viendo aquí en el reflejo y mirad, mirad, es regulable en intensidad. Bueno, pues todo esto lo vais a poder ver en detalle en el canal de Acuarios GCM. Yo simplemente vamos a explicar un poquito todo el montaje, vamos a ir viendo cómo lo va montando, tanto Javi como Gelio. Mirad, esperemos que disfrutéis. Luego también tenemos una pequeñita bomba de movimiento. Aquí dentro de esta cajita que vemos por aquí un autorrellenador. Este es un autorrellenador láser AliExpress, no sé, 50€ me ha dicho Gelio que le ha costado. Que también tenéis un vídeo de él en su canal. Y por aquí un skimmer, es una especie de skimmer de superficie para tipo de estos montajes. Le puedes poner material filtrante aquí dentro y tal. Y bueno, ya iré viendo. Aparte de esto, obviamente, arenita de Coralina, o sea, arenita de Aragonita, perdón. Y roca, que la vamos a meter aquí, roca muerta, que está aquí ahora mismo. Es roca de esta. Esta es natural, ¿vale? De otros montajes que vamos a reutilizar. Y nada, ahora pues irán haciendo, voy a dejarla aquí sin rayar nada. Irán haciendo su correspondiente hardscape. Irán moviendo y a ver cómo va quedando este proyecto. La idea, que nos la explique Gelio ahora mismo. Pues bueno, como dice Paco, la idea es repetir un proyecto que empecé yo en casa, que es el macroalgas. Yo en su día pues lo desmonté porque no encontraba algas, pero gracias a Javi, que se ha estado preocupando también estos meses de pillar algunas, la idea es retomarlo aquí en el local para que lo podáis disfrutar todos semana a semana con los vídeos resúmenes que hace Paco. Yo el primero que ya no me pierdo ni uno. Y lo bueno de esto es, como digo yo, lo llamo la transición natural del acuario plantado, que es lo que a mí me gusta, el marino. Porque, por ejemplo, puedes utilizar una urna que tengas en casa, una buena pantalla que tengas de plantado se puede utilizar. Puedes utilizar este Fresh Skimmer, un filtro de mochila, un filtro externo. Es decir, da mucha versatilidad a la hora de aprovechar materiales que ya tenemos en casa. Lo cual hace que no sea tan caro porque es verdad que los marinos suelen ser más caros y muchas veces nos da miedo, pero es una forma de iniciarse, yo creo, adecuadamente perderle el miedo y sobre todo ver si nos gusta o no nos gusta el tema de marinos sin gastarnos una pasta. Bueno, yo voy a inaugurar aquí lo que viene siendo la obra. Y mirad, esto es una maravilla, un placer de los dioses. Yo siempre lo digo, quitarle el plastiquito a estas cosas es lo mejor de comprar estas cosas. Nada, pues vamos ya a darle caña, que empiecen los maestros a hacer el montaje e iremos viendo un poquito todo. No sé si le van a poner vinilo en la parte trasera, no sé lo que van a hacer. Pero de momento, en esta parte, se va a quedar un proyecto súper bonito. Macroalgas, ya iremos metiendo. Por aquí tenemos una de estas rojas, luego tenemos caulerpas de distintos tipos. No lo sé, ya iremos viendo lo que le van metiendo. Yo creo que va a ser un proyecto a la larga para que vayamos viendo la evolución y a ver cómo es el mantenimiento de un plantado de agua salada. ¡Qué cosas más raras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está el acuario llenito. Ha pasado ya 24 horas desde que lo llenamos. Y nada, ya está el agua prácticamente clara. Aún está con un poquito de niebla, es normal, cuando montamos un acuario marino, que tarde en ponerse cristalina. Pero vamos, pronto, pronto, este acuario va a ser un macroalgario. Vamos a ver, ya tenemos las primeras algas que hemos metido aquí en este algario. Por aquí hemos metido esta que es verdecita, la verdad es que es súper chula esta alga cuando crece. Ya iréis viendo cómo se va quedando y cómo va creciendo y evolucionando. Luego también hemos metido esta rojita. Ya os iré poniendo los nombres porque yo en nombre de estas algas estoy un poco pez, pero a la bestia. Está súper bonita esta roja. Luego caulerpas también hemos metido por aquí, por la parte trasera. Esta es caulerpa de la pequeña, ¿vale? No es la hoja tan grande. Esta es de la hoja pequeñita, que la verdad es que para estos montajes va a quedar muy bien. Por aquí más macroalgas verdes. Y estamos pendientes a que un compañero aquí de ciudad nos pase un alga que es con esqueleto, ¿vale? Con un esqueleto a base de calcio. Es una alga dura y es súper bonita también, verde. Y luego ya probablemente se acaben metiendo algunas gorgonias, que eso sí que puede estar y queda bonito. Corales no, bueno, la gorgonia es un coral. Pero nada más, o sea, alguna gorgonia y más macroalgas, obviamente. Ahora aquí os lanzo un llamamiento. No sé si tenéis vosotros macroalgas distintas, ¿vale? Más allá de la típica chadeto, de la típica golerpa. Más macroalgas, por favor. Por favor, todo aquel que tenga y quiera vender, barra, intercambiar, barra lo que sea, que nos lo diga, se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico acuario4oca.gmail.com o si saben de alguna tienda donde vendan más macroalgas, aparte de las que tenemos, que se pongan en contacto, ya te digo, con nosotros y hacemos un pedido. Porque estamos buscando como locos y no encontramos así nada más raro. Entonces, bueno, de momento vamos tirando con estas y vamos a ir cogiendo rodaje con estas, a ver cómo se van poniendo. Y vamos a ir, sobre todo, jugando con la iluminación y tal, que es algo importante en este tema. Y vamos a ir metiendo, conforme hayamos encontrando más macroalgas, por eso, el llamamiento. De momento, muchas ganas de ver cómo va evolucionando este proyecto. La verdad es que es súper bonita la urna, ya lo habéis visto en el montaje. Es que es una pasada. Esta urna bio o wio, o como la queráis llamar, una maravilla. Es de 30-35 litros aproximadamente y súper bonita, o más. Te diría que son incluso más litros. Vamos a calcularlos. Vale, es la WIO Vista 60, que son 60 centímetros de longitud, 30 centímetros de profundidad y 22 centímetros de altura. Entonces, son unos 39 litros, casi 40 litros. Vamos, se podría decir 40 litros. Entonces, bueno, la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante y yo creo que va a quedar súper bonito cuando esté esto terminado la pantalla. Es una cucada, esta RGB, la verdad. Y con la posibilidad de regular la intensidad, con eso pues iremos regulando hasta conseguir la cantidad de iluminación justa y necesaria para estas mega macroalgas. Bueno, ¿y qué vamos a meter en este macroalgario? Obviamente, aparte de galgas, quizás podamos meter algún nudo y branquio, algún caracolito, algún ermitaño. Bueno, eso ya lo iremos viendo. No creo meter nada que saca comiendo esas macroalgas, lógicamente. Pero sí que haya algo de vida. Quizás alguna estrellita de mar quedaría increíble en este montaje. Así que, ¿por qué no? Ya lo iremos viendo. Esto lo irán viendo tanto Javi como Eugelio. Yo simplemente aporto ideas y ya iré viendo la evolución de este proyecto en el canal de Acuarios GCM. Yo la verdad es que lo iré mostrando en los resúmenes semanales y tal la evolución de esto. Y ya lo iré viendo. ¿Alguna medusita quizás? Pues también. ¿Por qué no meter alguna medusita como estas? Que son una pasada poder tenerlas ahí en ese macroalgario. Sería la leche, ¿eh? Meterlas ahí. Porque la verdad es que las medusas aquí, pues puede que vivan bien. No me termina de convencer por el tema de la bomba de movimiento que le hemos puesto ahí en la parte trasera. Y quizás se puedan llegar a meter ahí y tal. Entonces, bueno, lo consultaré con Jelly Farmer. Y que me diga qué podemos hacer aquí con las medusas. Y si no, pues nada. Metemos estrellitas de mar y cosas así. Y tan re bien. Luego, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿de qué se van a alimentar estas racas? Obviamente, esto es prácticamente como una planta, ¿vale? De acuario normal y corriente. Esto pues requiere sus macronutrientes y micronutrientes. Entonces, pues a esta salguita le vamos a echar de comer la comida normal que se le echa a los acuarios plantados aquí, Gelio. Pues ya sabéis que es el bioquímico. El loco de laboratorio. Y ha formulado pues estos dos abonos. Tanto el low como el high tech. El NP4K. No sé si lo recordáis. Bueno, pues le irá echando abono en función de que vayan necesitando las salguitas o no. Y nada, que vayan creciendo. Que se vayan poniendo aquí a tope. Yo, ya os digo, estaré observando y atento. No es lo mismo que esto, ¿vale? Un macroalgario no es lo mismo que esto. O sea, es de agua salada y ya está. ¿Ok? En química sí que se parece mucho, pero no tiene que tener los mismos parámetros de macro y micronutrientes ese acuario que este acuario, ¿vale? Ahí difieren un poquito las cosas. Entonces, tampoco necesita el mismo equipamiento. No necesita la misma iluminación. Las macroalgas necesitan un tipo de iluminación distinta al acuario marino. Entonces, bueno, pues por eso se le ha puesto esa pantalla y no se le ha puesto una pantalla de marino con luces actínicas, suba y demás, ¿vale? Simplemente con una RGB va a ir genial y yo creo que vamos a ver bien la coloración. ¿Vale? Y yo creo que ya no me dejo nada más. Filtración ya la estáis viendo. Al final es conseguir aquí que las propias algas consuman todos esos nutrientes en exceso que produce tanto la roca como distintos animalitos que van a ir viviendo por aquí. Y ya está lo irá moviendo. Es un proyecto interesante, yo creo. Que se ve poco también en YouTube y cositas nuevas que llegan al canal y que veremos. Veremos la evolución. Que nos vayan explicando a ver esto, chicos. Y nada más, gente, esta era una introducción a este proyecto y con ganas, con ganas de ver cómo es la evolución de esto. Y sobre todo, muy importante, repito, si alguien tiene algas, si alguien quiere intercambiar, si alguien quiere lo que sea, que nos escriba al correo electrónicoacuarios4k.gmail.com y nos ponemos en contacto con ellos para comprar, para vender, para si hay alguna tienda a comprarles, hacer pedido, lo que sea. Así que, ¡al lío! Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos pronto aquí, en un vídeo, en Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. ¡Adiós!